Ahorita en este mes de septiembre tenemos otra reducción del 13% en comparación al año pasado en delito de homicidios. Decirles que en el total del año llevamos un 41%, pero también contarles que Medellín le está aportando al país el 26% en reducción de homicidios. Y si nos comparamos con las 32 ciudades capitales, le estamos aportando en reducción el 86% de la misma. En igual forma tenemos importantes reducciones en el hurto de personas, a comercio, a residencias, el hurto de motos y motocicletas. Nosotros cuando inicia esta situación de la pandemia teníamos previsto que una vez se reactivara la economía, pues posiblemente también se iba a reactivar la actividad delincuencial. Ante ello optamos y previmos unos dispositivos especiales, especialmente de fuerza pública en el caso de policía y la fiscalía. Y pues nos ha dado buenos resultados y por eso podemos seguir acompañando a la ciudadanía en esta reducción tan importante. Y felicitarlos también porque ha sido importante en esta reducción el apoyo que tenemos de los ciudadanos. Lógicamente hay un esfuerzo institucional de fuerza pública y de fiscalía que está acompañado con la fortaleza que nosotros tenemos con 1, 2, 3, con una capacidad tecnológica que ayuda a diario al esfuerzo que hacen los policías en el territorio. ¡Gracias!